Hola a todos mis Varyonix Soy Varyonix Gamer Y hoy No voy a grabar video Y como grabo Estoy grabando este video Es que pensaba crear un canal secundario Si, si Para la gente que le guste Free Fire Como vieron mis Como vieron mis 50 cosas sobre mi Haré De algo que Que les va a sorprender Der Y será de mi canal de Free Fire El canal se llamara Da Varyonix Varyo Free Fire Eso Varyo Varyo Free Fire Es para la gente que le gusta Free Fire Nada mas Mas Adiosito